Hoy viernes arranca una nutrida programación en el casco histórico, sobre todo en la ciudad de Asunción. Estamos hablando de la programación Los Festejos por un nuevo aniversario de nuestra independencia. Alex, estamos allí, a propósito, hablando del casco histórico, en las cercanías, ¿verdad?, de la Casa de la Independencia. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tenemos a partir del día de hoy? Sí, buenos días. Don Oscar, un saludo para toda la audiencia. Y el Museo de la Casa de la Independencia va a estar abierto a partir de las 8 de la mañana ya, aquí en el centro mismo de Asunción, donde van a haber visitas guiadas. Así que hay que aprovechar también, para la gente interesada que desde hoy quiera pasearse también por el centro de Asunción, puede pasar aquí. Y mencionar también de que, tanto este sábado, 13 y domingo, 14 de mayo, de 8 a 12 horas, también van a haber visitas guiadas con personajes de la época. Pero es importante también, don Oscar, indicar a la audiencia que en caso de que quieran realizar estas visitas guiadas, tanto el sábado como el domingo, hay que inscribirse a un número de teléfono, el 0181762622. Es con agendamiento para que se puedan entonces realizar estas visitas guiadas, esto atendiendo también a que se van a realizar representaciones dentro de lo que es la Casa de la Independencia, con todos los hechos históricos que ocurrieron en la época. Y mencionar también de que se prevé varios números artísticos, ya que van a haber escenarios callejeros. El principal va a estar sobre Chile y Palma, ya a partir de las 17 horas, esto ya el día 14. A partir de las 17 horas van a estar, por ejemplo, varios DJs, también conjunto folclórico municipal, digo bien, Cialditos Fernández, Bastianes, Quitapena, El Príncipe y otros DJs nacionales que van a poner mucha música y mucho color al fin de semana aquí en Asunción. Pero el principal atractivo, reiteramos también, en lo que es netamente cultural y poder también trasladarnos un poco a los hechos históricos del Día de la Independencia, aquí en la Casa de la Independencia, entonces el día sábado y domingo, reiteramos esto a partir de las 8 de la mañana, don Oscar. Sí, sin olvidar el desfile de los ex-alumnos del Paraguay, tanto de colegios públicos como privados, del próximo día domingo temprano. A las 7 de la mañana en la convocatoria y el desfile a las 8 de la mañana el domingo. ¡Qué bueno! Los ex-celia ayer envió toda la invitación. Gracias, Celia. Calle Estrella va a hacer el desfile. ¡Qué gusto! Sí, sí, sí. Bueno, de todo un poco, entonces, para mañana. Gracias. Y los chicos también, estudiantes de distintos colegios, van a estar allí. Con los ex-alumnos de sus respectivas instituciones. ¡Qué gusto! Sí, así mismo. Se van a encontrar allí.